Hola chicos, muy buenos días. ¿Cómo están? Vamos a presentarles una nueva clase de educación física en que lo primero que tenemos que hacer es la entrada de calor. Perfecto, vamos a empezar ahora a movernos lentamente con rodillas arriba. Bien, me voy a mover un poquitito. Ahora voy a empezar a llevar los talones a la cola. Perfecto, siempre en forma de trote en el lugar. Muy bien, ahora voy a mover un poquitito los brazos hacia adelante y ahora en forma completa hacia arriba, hacia arriba. Bien, perfecto, muy bien. Vamos con un poquito de agrupación de tronco hacia un lado, hacia un lado. Muy bien, voy a mover un poquito los pies. Perfecto. Número uno, vamos a jugar con figuras geométricas en las que me voy a tener que desplazar de distinta manera cuando tenga un cuadrado, cuando tenga un círculo y cuando tenga un triángulo. Yo en este caso los disparame muy cerca mío. Ustedes siquiera nos pueden alejar un poquito más. Cuando yo vaya hacia el cuadrado voy a tener que ir saltando en un pie. Bien, en un pie lo junto y vuelvo a mi lugar. Cuando tenga que buscar el círculo yo voy a hacer saltando palito. Perfecto. Ahí lo junto y vuelvo saltando palito. Muy bien. Y por último me voy a mover al triángulo en puntita de pie. Perfecto. Punta, punta, punta. Cuando junto mi triángulo vuelvo nuevamente a la posición inicial. Hola chicos, les voy a presentar el cuento número dos. Necesitamos una sopa y colos. Ustedes lo adaptan a lo que tengan en casa. Unicamos el colo arriba de la cabeza y tenemos que hacer equilibrio en esta sopa. Tienen que lograr de transportar estos colos hacia el otro lado sin que se caigan. Así es sumamente para conectar los colos con el otro lado sin que se caigan. Así es sumamente